El concejal de la comuna de Curicó, Leóncio Saavedra, quien recientemente renunciara al partido radical, dio a conocer su punto de vista con el cambio de gabinete efectuado por el presidente Sebastián Piñera. El concejal de Curicó señaló que no está de acuerdo con los cambios que señala lo atacan el fondo del problema. Así lo dio a conocer al oticafe.cl Leóncio Saavedra. En el cambio de ministros se puede contatar que el gobierno definitivamente no sabe escuchar el clamor y las exigencias populares de la sociedad toda. Además de quedar ministros conflictivos, como es el caso de educación, de transporte, dándose vuelta entre los mismos que defienden el sistema o modelo intrínsecamente perverso e indolente. Lo más conflictivo es que en la intervención del presidente Piñera, como siempre comunicacional y propagandístico, ni siquiera toca algún tema que demuestre que finalmente le interesa o escuchan las exigencias en educación, como decíamos, salud, previsión, seguridad, nueva constitución, míseros sueldos, salarios, etc. Vale decir, despectiva e insensiblemente, se burla una vez más de la gente de nuestro pueblo. La comunidad ha esperado, con inmensa resignación y tolerancia, más de lo posible. La única esperanza es la fuerza y la unidad para exigir, a través de la movilización, sus anhelos y reformas, grandes esperanzas. El futuro es más incierto y complejo que ayer, muchas veces más, creemos. Más que nombres o figuritas, lo fundamental, lo que todos esperábamos, es un cambio de rumbo, un golpe de timón para conducir a Chile, por donde tiene que ir, pues hoy se perfila y nace, estamos cierto, un nuevo Chile. Al gobierno no le queda capital político, aquí es Charmán, está en realidad en el suelo. Solo falsedad y audacia publicitaria y demagógica, su única maniobra barata que usa hasta aquí. Lo que todo el pueblo de Chile espera y exige es cristalizar sus caros y sentidos anhelos, frente a lo cual esperamos poder responder a sus sueños, exigiendo a algunos no venderse por un plato de lentejas y sumar fuerzas en las movilizaciones y concretizar los cambios esperados por largos años. El desafío está planteado a triunfar por Chile y su pueblo. Somos NotiCafé. Contamos con un selecto grupo de periodistas y comunicadores para llevar la noticia en el momento oportuno a nuestras plataformas digitales. NotiCafé, el aroma de cada día.